¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy les voy a enseñar a hacer dos sencillísimos peinados en cabello corto. El día de hoy nos acompaña Madeleine. Hola Ely, ¿cómo estás? Hola Mina, bien. Hola, muchísimas gracias por volver a invitarme. Con mucho gusto. Y en este cabello hermoso de Madeleine es que les voy a enseñar a hacer estos sencillísimos peinados. Espero que les guste y comencemos con el video. Peinado número 1, trenza de cascada. Y lo primero que hacemos es alisar muy bien el cabello. Aunque una trenza de cascada la pueden hacer tanto con el cabello liso como con el cabello rizado. Luego, del perfil que mejor les favorezca a ustedes, es decir, del lado de su preferencia de la cabeza, van a seleccionar un mechón de cabello y lo subdividen en tres secciones más pequeñas. Y comenzamos a tejer la trenza de cascada. Aquí a un ladito les dejo el video de cómo hacer una trenza de cascada paso a paso. Sujetamos con una bandita elástica y le damos un poco de volumen al trenzado. La bandita elástica la pueden ocultar con el cabello de la parte de atrás o si prefieren colocan algún accesorio de su preferencia para que luzca más sensual y coqueta. Así es como nos queda el peinado número uno. Peinado número dos, trenzas de raíz invertidas con volumen. Seleccionamos a un costado de la cabeza un mechón de pelo y lo subdividimos en tres secciones más pequeñas y comenzamos a tejer una trenza de raíz invertida. Sujetamos con una bandita elástica y luego seleccionamos otro mechón de pelo más abajo de la primer trenza y comenzamos a tejer otra trenza de raíz invertida también con volumen. Música Ambas trenzas las vamos a sujetar con la misma pinza y cubrimos la pinza con cabello. Y así es como nos quedan estos dos hermosos peinados. Mis queridos amigos espero que les haya gustado recuerden compartir el vídeo con todos sus amigos recuerden regalarme su me gusta recuerden seguirme a través de mis redes sociales recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto. Música